El día 30 de enero, recibimos todos este mensaje básicamente de los treques y tal. De hecho ya se habían filtrado anteriormente las recompensas, las cuales están apareciendo justamente en este momento. Déjame oculto para que no tape. Ya habíamos hecho un video de esto, hicimos un video de esto. Esta imagen es hecha por el InDesign y la información es por parte de FoodShare. Ya básicamente puedes ver qué te piden por cada recompensa. Como te he dicho anteriormente, hicimos un video dedicado a esto. Si lo quieres ver, te dejo aquí arribita la pestaña para que lo veas detenidamente y tú puedas ver las combinaciones y lo que te van a entregar. Pero creo que no hay mejor explicación que ver la imagen y ver qué tokens, mejor dicho, cuántos tokens te piden por cada cosa. Más información en la pestaña que apareció hace unos momentos. Dicho eso, regresamos a esta imagen y hay que leer algo muy interesante. Y es que, damas y caballeros, he recibido muchas preguntas que me dicen. Oye, Conan, ¿y a partir de qué momento voy a poder canjear mis tokens? ¿O dónde voy a poder canjear mis tokens? Y chicos, la respuesta está aquí en esta imagen. Ahí puedes darte cuenta. Vamos a ser un poquito más grande. Espero que no afecte la visibilidad de la información. Pero aquí claramente dice... A ver, aquí dice... Los jugadores pueden ganar fichas de trueque de futuras estrellas en varios DCPs o SBCs, objetivos y más. Ahora, puedes cambiar fichas de Future Star por recompensas a partir del viernes 11 de febrero. O sea, hasta la próxima semana. Este viernes es 4 de febrero. ¿Vale? Sería la próxima semana, 11 de febrero. Vamos a tener en el juego una sección de SBCs, ¿vale? De tokens, mejor dicho, de swaps, donde vamos a poder canjear estas fichitas, ¿ok? Simplemente que quede bien claro que es a partir del 11 de febrero. Dejando en claro la fecha en la que vas a poder reclamar estas recompensas, vamos ahora a ver un recuento de los swaps, de los tokens que han salido hasta el momento. Así que sin más preámbulo, comenzamos. El primero de ellos fue Hemsen. Este te lo regalaron, ¿vale? Abrías el juego. Esto fue el día 30 de febrero. Abrías el juego, pimba, pimba, pimba. Y te regalaban este, ¿vale? Prácticamente este es gratuito. Vamos con el segundo. Y bueno, el segundo lo vas a encontrar todavía. Todavía está disponible en Paolo Maldini de préstamo, ¿vale? Lo buscas en la sección de íconos. Ahí debe de estar Paolo Maldini y te lo puedes todavía hacer, ¿vale? El tercero sería el desafío Toti número 6. Este ya expiró. Este ya expiró, chicos. Ahí encontrabas a Hide o Hide. No sé cómo se pronuncie, pero bueno, este sería el tercero, chicos. El número, bueno, el número 4, ¿vale? Sería García. También ya expiró. Ahí lo encontrabas en el desafío Toti número 7, ¿vale? Ya expiró. El número 5 lo vas a encontrar todavía en la parte que dice hitos, ¿vale? En la sección de hitos. La parte de revisión anual. Ahí tienes varias cosas que hacer. Una de ellas es ganar 10 partidos de Rivals o Squad Battles sin dificultad mínima profesional. Y te van a entregar un Toal, ¿vale? La fichita del token. Pasamos con la siguiente. Y luego vamos a tener... Esto salió el día de hoy, chicos. Esto salió el día de hoy. Tendrías a Gips White ahí en el tema de Estrellas de Plata en la parte de hitos. Si lo terminas, evidentemente, pues te van a dar a un Ochoxki, ¿vale? Ochoxki también lo vas a encontrar ahí. Pasamos al siguiente. Y vamos ahora al desafío Toti número 8. Esto lo encuentras en SBCs. También salió el día de hoy. Lo puedes encontrar muy fácilmente ahí en los SBCs, como lo comenté anteriormente. También te dan un Megapack, ¿vale? Y luego tendríamos el último, ¿vale? Que es el Player Pick de 84. Te van a entregar un Fritzon. Y bueno, tu Player Pick nada más y nada menos. Vamos a ver a continuación, chicos, un calendario que está hecho por los amigos de Team B Soccer. Muchísimas gracias por esta gran imagen. Te dejo debajo de este video el link para que los visites. Y dejes tu follow en su página de Twitter. Muy buena información, ¿vale? Tenemos aquí el calendario donde vamos a poder ver un poquito más resumido lo que te acabo de presentar. La primera ficha fue gratis, fue Gemsang, como te lo habíamos mostrado. Luego la segunda ficha que todavía está activa se va el 25 de febrero. Lo encuentras en Maldini, ¿vale? En Maldini cedido. Las fichas que ya expiraron es en el desafío Toti número 6 y el número 7 ya expiraron estas, ¿vale? Luego tendríamos la siguiente que es Toal, que lo encuentras en Itos, en la parte que dice Revisión del Año. Expira el 28 de febrero. Luego los nuevos de hoy, ¿vale? Es el señor Alhazib, Fridson y Estrellas de Plata que ya anteriormente vimos donde los encuentras, ¿vale? En total llevamos 8 fichas Tokens que de estas 8, 2 ya expiraron. Así que date prisa, no te vayan a agarrar dormido y te quedas en estas fichas. Te repito, reitero, te vuelvo a comentar que las combinaciones y las recompensas ya están en este canal. Te dejo nuevamente la pestaña para que le piches ahí clic y veas qué puedes obtener, ¿vale? Amigos, espero que este video les haya informado, les haya abierto un poquito más el panorama acerca de estas fichas. No olviden sacarlas, diariamente sacan estas fichas, así que dénse prisa y no pierdan el tiempo. Damas y caballeros, para mí ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse si no lo están, me ayudan muchísimo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.